¿Quién era? Algún día estuve ahí, pero ya no ha pasado nada. Quería hacer una consulta en relación al uso de su fuertal magnesio en el puerperio, porque algunos días recomiendan el uso, porque sabemos que hay un concepto importante de pacientes que va a ser un déficit pertentivo, como puede ser, sin embargo se suspende. Mucha de nuestra paciente...